señores yo quiero hacer una denuncia una denuncia breve pero precisa el distrito municipal de pantoja perteneciente al municipio de los alcarrizos básicamente en los residenciales calmen renata el 3 está ahogado en basura la basura está siendo un foco no sólo de contaminación sino un centro de incubación de enfermedades ahí usted encuentra ratones mal olor agua negra gusano el camión tiene un mes y medio que no pasa por ahí entonces ellos le claman le imploran al director distrital de ahí a fidel de los santos que por favor que no lo vea como un derecho que por lástima le mande a recoger la basura que si es de castigo que él lo tiene a ello que porque él es tan irresponsable en el desempeño de sus funciones que no recoge la basura que qué es lo que pasa ahora a los habitantes de calmen renata le toca su colita porque yo recuerdo haber hecho esa denuncia aquí en diciembre y enero del año pasado en un proceso electoral ahí y ellos volvieron a votar por él volvieron y votaron por ese director distrital ahí tenemos las imágenes ahí te le envié las imágenes a nuestros editores estrellas para que vean las condiciones en que se encuentra el residencial calmen renata 3 por favor fidel de los santos eso es el distrito eso es eso es pantoja el director director distrital de pantoja de hecho hay una nota en de últimos minutos también que hizo dile ni de esa problemática que si no lo hace por obligación que lo haga por lástima pero que por favor que cumpla con su deber political political máximo romero que va a inaugurar un parque ahorita a propósito a propósito en el día de hoy a las 5 de la tarde las personas que vivan cerca y en renacimiento se va a inaugurar el parque luis osema bellerano que es el reconocimiento esa gran educadora y formadora de de niñas de este país 5 de la tarde eso está en el renacimiento en la calle la avenida zarazota ahí en las inmediaciones de un supermercado ahí donde jorge va a comprar las costillas y eso que no jorge va lejos me queda bastante cerca pero yo no voy pero porque el líder pero el vecino de la zona debe de ir si me queda al lado a ellos mira va y mira va y su amigo máximo va y su hermano jorge y va y su hermana katerin le moa a mí hay que katerin le moa claro va si katerin va yo voy pero por saludar porque es porque hacemos una foto con katerin porque colaboración con ccn y con y con mayen entonces katerin es imagen de ccn imagen de ccn líder compras por eso voy pero pero como para mí la alcaldía no me invitó no voy la alcaldía no me invitó no voy atención alfredito alfredito invita alfredo no voy alfredito alfredo garcía mío mi hermano si no bueno bueno pero hay que llamarlo hay que llamarlo porque ahorita el hombre pues ahorita está hanser en las inmediaciones de la luperón o en la lincoln y después hay temas ya political máximo a tu comentario political mire a propósito y esto si hay que hacer otro reconocimiento a la alcaldía y es la recuperación de espacios públicos que ha tenido una campaña feroz en cuanto a esto ya hizo una recuperación de las metaleras que estaban instaladas en villaconsuelo y luego ha continuado con operativos de quitar de medio y de algunos sectores las los vehículos chatarra que han dejado y las casetas que han construido en las aceras para la venta de alimentos y otros insumos todos esos talleres que están en las aceras obstruyendo el espacio público si ustedes ven o tienen algún lugar donde hay una chatarra un vehículo chatarra denúncielo en los canales de la alcaldía para que se pueda tomar acción para con esto hay un enorme equipo trabajando en esto día a día en aras de recuperar los espacios públicos que es de todos los ciudadanos miren señores reciente el día de ayer el diputado martínez que es parte de la comisión que tiene que ver con la posible reforma constitucional el anteproyecto habló y sugirió de quitar la figura del suplente del regidor todo pedro martínez tú sabes que todos los regidores suplentes de regidor que él entiende que es algo que no nos llena las expectativas porque casi siempre eso no se da en las grandes ciudades pero en los pueblos se da a veces conflicto entre suplentes regidores con el regidor que si es tomado en cuenta o no y él habla de eliminar esa figura y establece que la posible suplencia de un regidor debe establecerse bajo el mismo mecanismo que se hace hoy con el tema de los diputados y los senadores que que los partidos políticos del cual que usted lo eligió mande una terna que es lo lastimoso que casi siempre esa terna es encabezada por un familiar un allegado un asistente que son de las cosas que tenemos que cambiar que yo entiendo que tenemos que hacer cambiar la metodología si usted dejó de ser candidato por lamentable regidor por ejemplo por fallecimiento lamentable o porque renunció porque va al gobierno ya que acá está de moda de que la gente gana elecciones y luego se va al gobierno usted hay que establecer un mecanismo formal para que las personas que hayan participado y que hayan perdido en el proceso sean lo que ocupen esa curul nosotros tenemos que comenzar a democratizar porque no es posible que una persona que no haya tenido ni la intención de inscribirse como candidato a diputado a senador alcalde o a regidor lo escojan como el el sustituto de una persona que si hizo su trabajo aquí hay que establecer un mecanismo claro de que esté presente o el que quedó en el lugar más cercano y que quedó fuera el que sacó más votos y quedó fuera es es el camino eso es lo que hay que añadirle pero continuar quitar el suplente regidor bueno yo estoy de acuerdo con eso una buena propuesta porque ciertamente esa figura no hace nada pero miren el vacío que hay ahora mismo en la vega miren el vacío que hay en la vega supongamos por ejemplo que suceda lo mismo con dio astacio renuncia a dio renuncia el la vicealcaldesa que sucede ahí quién debe ser el alcalde para mí debe ser vertigo que fue el que quedó en la competencia interna en después de dio astacio el que sacó más votos es el espíritu que yo entiendo que debe de reinar porque una gente que no haya participado haya mostrado intención para presentarse a un cargo público no debe ocupar ese cargo ni por relaciones familiares ni por relaciones de amistad ni por tema de política tenemos que comenzar a democratizar los cargos y que la representatividad sea acorde con la gente que quiera servir que usted postuló pero perdió y si otro renuncia por lo que sea usted tenga la oportunidad de servir a los ciudadanos esta noche será el debate entre donald trump y gila y cada camala harry a qué usted le va a camala camala líder se lo va a comer con yuca antes de mudarte a ese tema lo que ha dicho que el presidente va a designar el alcalde por decreto se van a tragar sus palabras todos dios mío dios mío jores vamos a hablar del debate hoy el debate en abc lo malo de ese debate hansel es que los micrófonos van a estar cerrados hubiese gustado un poquito de de política tropical de que los los micrófonos estén abiertos pero nada aquí cada quien micrófono cerrado o sea camala va a exponer que tú opinas de educación pues ya pone cierran el micrófono donald trump que tú opinas de educación ellos ponen y eso porque tampoco un gallinero no va a tener como que ese sazoncito pero es es algo interesante es algo que es tradición en los estados unidos la cultura del debate este bien es que tú esperas del debate lo que yo quiero este viene siendo este viene siendo el segundo debate presidencial en los estados unidos pero este es el oficial porque no este es el segundo debate presidencial porque el primero fue entre joe biden y donald trump no lo que pasa es señor jorge diga el ese debate que se me dio hace como en el debate ese debate que significaron joe biden y donald trump estaba fuera de tiempo porque ninguno de los dos candidatos antes mencionados habían sido proclamados por sus partidos ni por el demócrata ni por el republicano eso nosotros dijimos aquí en primicia que fue un estratagema del partido demócrata de impulsar ese debate para sacar a joe biden de el círculo y entonces ahí entre exponer las falencias que tiene el presidente de los estados unidos para que entonces pudiera forzar forzarlo a que se retirara de la candidatura y ahí entonces es que viene máximo es brillante y ahí y ahí te digo todo mira qué es lo que pasa hansel que hay todo el mundo está radical en eeuu ahí está todo el mundo radicalizado ahí a donald trump sacó 46 en el 2016 y sacó 45 en el 2020 donald trump donald trump tiene tiene un nicho de voto viejo que no hay forma de loco de perderlo en ese debate hay temas que son bastante interesantes la inflación que es un tema y la inmigración la inmigración ese tema que ha explotado en esta semana del tema de los haitianos en diferentes estados de los eeuu es algo que va a ser hoy un tema fundamental del debate ahí se va a hablar de las políticas migratorias de eeuu de la inflación que no termina de bajar esos algunos productos y de las temas de la macroeconomía y sobre todo de las cosas que son de que eeuu en este último en este cuatrenio no ha dado pie con bola con ningún conflicto internacional no ha dado pie con bola con lo de israel y gasa no ha dado pie con bola con la situación de haití no ha dado pie con bola con rusia y ucrania le ponen sanciones a rusia y lo que hace la economía rusa crecer y los haitianos que se están de que robando unos patos una vaina y a hansel de que están robando gatos y patos que están desde tabú haitianos comen gatos claro de verdad yo tengo un colaborador haitiano y él me dice que los gatos son buenos y ellos tienen el tema del gato como algo afrodisíaco yo lo consumo respeto sus costumbres pero ellos visualizan al gato que nosotros entiendo yo es algo para cuidarlo mimarlo un gatico es más pero es algo muy particular pero ese colaborador tú yo no es en la cocina yo no conozco jamás yo ni siquiera como yo ni siquiera como conejo hay gente que le gusta comer el que se come un conejo se puede como un gato o sea eso es demasiado bonito porque como tú te vas a comer y con un conejo loco y el chivo y el chivo y el chivo pero saluda yulay mi amiga yulay piña que tiene que ver yulay piña ella es criadora de chivo dile que mande uno en diciembre como que no ah no yo sé que ya tú todo lo tuyo tú lo consigues para allá arriba Hansel está elitizado elitizado pero los gatos se lo comen de verdad eso es parte de su costumbre que no la comparto pero imagínense ellos dicen que la carne de gato parece mero filete de mero mira lo que el gran tema y lo que dificulta lo que le dificulta a donald trump y su peor enemigo es el tiempo porque donald trump fuera de sus dos temas que es de la inflación y la inmigración no tiene otro tema y ya el votante estadounidense está harto de escuchar eso necesita propuestas necesita tener un discurso más con más hilaridad cosa que no lo tiene que si no es peleando y si no echando boche no puede dar un discurso todavía faltan septiembre octubre y noviembre estamos hablando de dos meses y algo que falta todavía y no encuentra después del disparo si fue creado o no creado no ha encontrado un pico mayor a ese y ese es su peor enemigo el tiempo cosa que ha ido aprovechando en estas últimas semanas camala harris e instrumentando un discurso tratando de conversar con las personas captando adeptos tanto de figuras del mundo del arte como de la política y eso le ha ido ayudando mucho y ha remontado incrementando donación el presidente el presidente george bush dijo que se declara neutral que él no va a apoyar a ninguno de los dos candidatos pero eso es un golpe al partido al partido republicano que lo que lleva a donald trump o sea mantenerse neutral decirle a vayan hay que ver cuál le van a ser la respuesta de camala harry hoy porque cuando donald trump ataque con el tema haitiano recuerden que camala harry es la encargada de la política migratoria de gobierno y todo eso y todo eso le puede pesar o sea vamos a ver qué pasa hoy en el discurso yo soy de los que entienden que el día de hoy a este momento donald trump está arriba sí es correcto por varios puntos de camala no creo que camala pueda repuntar las elecciones son en noviembre no lo que pasa es que hay que ver cómo de cuáles son las encuestas que se están viendo porque recuerden que el sistema de votación en los eeuu es muy diferente y si tú vas a esa encuesta boca a boca o uno a uno casa por casa eso no tiene ningún tipo de tú sabes que qué es lo que lo que va a pasar hoy a todos los dominicanos que vean el debate que se van a sentir orgulloso del debate que tuvimos nosotros aquí hace algunos es correcto comparado con lo que va a ver ahí va a ver piña candela y fuego y